El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba visitó el Parque Ecológico Monte Barreto, donde conoció sobre las acciones que se acometen para revitalizar el funcionamiento de este espacio. Como novedad, inician los servicios del Canopy, una atractiva propuesta que a partir del 1 de enero estará a disposición de los sabaneros por un precio de 300 pesos por persona. Este sendero cuenta con cinco tramos aéreos de entre 60 y 310 metros y llega a alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. En el intercambio, Torres Sirívar insistió en la importancia de Monte Barreto para La Habana y significó la necesidad de que la ecología sea el centro de interés, que este siga siendo un espacio para contemplar, cuidar y educar en el amor por la naturaleza. El recorrido se extendió luego a varias localidades del municipio Habana del Este, pudiendo comprobar la marcha de procesos priorizados como la producción de alimentos y la informatización de la sociedad. También la vitalidad de los servicios necrológicos con la puesta en marcha de un nuevo crematorio en Berroa. En el organopónico Rotonda de Cojimar, perteneciente a la cooperativa Romérico Cordero, se constató la revitalización de un área de la agricultura urbana, cuyo deterioro hasta hace unos meses atrás había impactado negativamente en su productividad. 60 días de arduo trabajo, el cambio de uso fructuario y la aplicación de mejores prácticas para los cultivos en sus 108 canteros, permiten que el servicio que hoy brinda este colectivo a la comunidad tenga una mayor calidad y constancia. De igual modo, Torres Siríbar asistió a la reinauguración del joven Club de Computación y Electrónica Habana del Este 2, ubicado en la zona 17 de Alamar. Esta unidad, creada en abril de 2001, ahora muestra una visualidad renovada, equipamiento técnico fortalecido que permitirán a sus especialistas mejorar los servicios que aquí se brindan, entre los que sobresalen por su demanda los cursos y capacitaciones, asistencia informática, la venta de licencias de antivirus y la red pública comunitaria, esta última con más de 200 usuarios. Eduardo Cedeño Milán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.